Por el sinfonso Bueno, aquí Así es Por aquí Un S.M. Yo quería cantar allá abajo Tú no me dejas Tú no me dejas Tú me dejas Ah, bueno, entonces yo voy para allá abajo Yo voy con la gente para allá abajo Y voy a fumar la olla de arriba Y voy a fumar la cosa de abajo Sí, 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 sí Ah, sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí con mi gente Caballero, dicen que Dicen que es mejor Que un solar En Cuba No hay nada, ¿verdad? Seguro, 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 seguro Seguro que lo mejor que hay en Cuba es un solar Así que vamos a hacer un tema Vamos a hacer un solar Vamos a hacer un solar Hola Ahí nada más Para que no se quede con la taja Baila Baila Y hace de algún viento que me puesto a meditar Para compaderte esta canción Abre un solar Abre un solar Lo grande Y hace de algún más Que me inspira la extensión Para poder cantar De corazón Y en verde Rebeva Para poder cantar De corazón Salgo complicado porque allí Nació la luna, el de Andrú Con la columbia, sí Y el sabroso guaguaco Y no será tan fácil Porque patrullo se arriesgo Hay que nacer con la patria Con mis manos María Hay que nacer con la clave Como Dios Y salgo bien Vaya que me inspira siempre al diario Quédeme la bomba de mi barrio A poco también Si la cultura interna Que te pide tradiciones Haces mi mundo real Y sin comentarios Si entre en mi mundo real Y sin comentarios No quiero comentarios Cuando la culpa vuelva Hace el mismo día de organizar Que empieza a llegar a la mente Y se me llega a ver Que la luna, el de Andrú Y las suavesinas Las damaron pa' abajo A que no entrepare y ven Que no entrena A que no entrepare y ven Que no entrena Que la luna, el de Andrú Que la luna es la buena Por ella entrego mi vida mis sábanas en las casas de los bandones ese es mi soldado ¿cómo? con el producto de la Rosaria o a luchar aquí en el Habana ¿cómo? mano para arriba ahí mano para arriba ahí, gente ponlo para arriba ahí, que se toco mano para arriba, que se toco que se toco, que se toco el vuelo, la Rosaria es mi soldado mi soldado ese es mi luna un poco ese mundo la Rosaria o a luchar se toco, que se toco, que se toco mi eh, 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 eh dice yo me correndo el coro me correndo al tiempo H como lo dice mi coro me empujere, me empujere con aire mi soldado mi mundo se toco, que se toco la Rosaria o a luchar y se toco, que se toco mi eh, 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 eh Pero no, 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 no me quedes con las ganas Me tomen un chenupié La lupa se apuento buena Mi lupa está chévere Chévere No es como dice Sabroso, sabroso, sabroso Padrita Ahí va Dice la banda Se dice la banda, dice Azúcar La lupa se apuento buena Como dice, como dice, como dice Fíjate Dice, dice Somos como canteco, dice Dice, dice Como dice el coro Como dice mi coro Dice, dice Agua Agosada Dice, dice Mi solar Mi solar Este es mi mundo Dice, dice, dice Dice, dice, dice Dice, dice Cosa buena Cosa buena Cosa seria Como dice Como dice Todos los hombres Todos los hombres Quisiera tener bien un dedo Bueno, vamos a hacer un dedo Vamos a hacer Vamos a hacer con la misma Vamos a hacer con la misma Con la misma Con la misma Con la misma Dice Tengo muchos hijos con la misma Ahora yo les contaré Les ponía muy triste Ahora mismo les contaré La historia de muy triste Porque mis hijos son con la misma Pero con distintas mujeres Todos mis hijos son con la misma Pero con distintas mujeres Tengo muchos hijos con la misma Con la misma Tengo muchos hijos con la misma Con la misma Tengo con distintas mujeres A uno me doy mi querer Y a ellos todos morben parceres A mis hijos con la misma Y a ellos di趁 Pero con distintas mujeres Todos mis hijos son con la misma Tengo muchos hijos con la misma Tengo muchos hijos con la misma Tengo muchos hijos con la misma R sis Como dice ¡Suscríbete!